La mañana de este viernes, el Club Chapulineros de Oaxaca llevó a cabo su entrenamiento previo a la semifinal de vuelta que disputarán contra el equipo Kundavi FC, este sábado 25 de mayo en el Estadio Independiente, ubicado en San Jerónimo, Tlaco, Chahuaya. El equipo de Chapu se concentró en trabajos de toque de balón, esto como parte del encuentro donde se jugarán el pase a la final de la Liga del Balompié Mexicano. En entrevista a Rogelio Miramontes, quien juega de contención, comentó que esperan obtener un resultado favorable ante Kundavi FC. El partido de este sábado es gratuito y pueden esperar una gran entrega por parte de los jugadores de Chapuz desde el primer minuto. Esperamos contar con el apoyo de los aficionados, expresó. Claro que sí, el partido es gratuito, pueden venir, pueden venir con la familia, apoyarnos, la verdad nos interesa mucho su apoyo, nos ayuda dentro de la cancha y bueno, sacaremos buen resultado y como siempre, en estas instancias hay que dar lo mejor de cada uno. Sabemos que es un equipo muy fuerte, el equipo de Kundavi, pero creo que estamos preparados, vamos a hacer, valer la localidad aquí en casa y bueno, esperemos sacar un buen resultado. Por su parte, el delantero Omar Arellano señaló que dejarán todo en la cancha. Además dijo, esperan coronarse nuevamente como campeones de la Liga del Balompié Mexicano. Conocemos lo que podemos hacer y eso lo demuestran nuestros cinco campeonatos, esperamos que nos puedan acompañar en este juego. Para nosotros siempre es un favor importante el que la gente venga y en el estadio, sin duda será un partido de gran calidad, finalizó. Principalmente por nosotros, por nuestra parte, entrega, nosotros siempre hemos sido muy entregados en ese aspecto, invitarlos que nos apoyen este sábado a las cuatro, aquí los esperamos, la gente sabe, sabe que es garantía que el equipo se va a entregar, que el equipo va a dar todo y que se la va a pasar bien. Con información de Carolina Montalvo, imágenes de Antonio Cuevas, MVM Noticias. Pueden venir, pueden venir con la familia, apoyarnos, la verdad nos interesa mucho su apoyo, nos ayuda dentro de la cancha y bueno, sacaremos buen resultado y como siempre, en estas instancias hay que dar lo mejor de cada uno.